Hola, buenas tardes. Querría agradecerlo primero al Museo del Prado y a la Fundación de Amigos del Museo del Prado la oportunidad que me dan de dar esta conferencia aquí esta tarde. Era yo normalmente el que me solía sentar por aquellas sillas de allí y hoy soy el que está aquí abajo. El motivo de la conferencia de hoy es evidentemente patinir, un pintor que despierta siempre una cierta emoción. Hablar de patinir es hablar de color, especialmente de colores azules, es algo cautivador en este pintor evidentemente, pero hoy vamos a hablar de sus verdes especialmente. Hace años decidí analizar las plantas que encierra la colección del Museo del Prado y empecé por la sala de patinir precisamente. Una vez que empecé mi sorpresa fue muy grande porque sabía que patinir era un pintor descriptivo, detallista, muy observador, pero lo que vi en la sala de patinir realmente me impresionó. La idea de esta conferencia es hacer un recorrido cronológico por las cuatro tablas de la colección. Hoy no vamos a salir del Museo del Prado, no hace falta salirnos de sus salas para apreciar a uno de los grandes pintores del norte de Europa. De Joaquín Patinir se sabe muy poco, por desgracia. Es un pintor del que incluso desconocemos la fecha de nacimiento. Se sitúa en torno a 1475-1480. De lo que sí que se tiene constancia es de la fecha de su muerte, que sí que se conserva el acta de defunción aproximada, es 1524. Patinir es un pintor que nace en la actual Bélgica. Evidentemente en aquellos tiempos no era Bélgica, era el Principado de Lieja, en la zona donde Patinir desarrolló sus primeros años. Actualmente es la región de Balonia, una región que si se fijan en el mapa está muy marcada por el río Mosa. Un río Mosa que también va a pasar por Lieja. El río Mosa nace en Francia, atraviesa toda Bélgica y va a morir al Mar del Norte en Países Bajos. Es un río que articula toda la región y que Patinir evidentemente refleja en todos sus cuadros, dejando una impronta maravillosa en muchos de ellos. No solo el río Mosa va a estructurar sus cuadros y va a tener esa presencia tan interesante y tan acuática, sino que sus rocas, esas formaciones calcáreas que tenemos en esta región, van a aparecer en los cuadros de Patinir de manera muy clara. Podemos encontrar ecos de todas estas formaciones en muchos de los rincones de los cuadros de Patinir. Patinir se sabe que nació en Dinant, pero incluso en Iesto es muy seguro. Hay una posibilidad de que naciera en otra pequeña ciudad que está justo enfrente, que se llama Bubiñes. Nosotros nos vamos a quedar con Dinant y en Dinant encontramos una ciudad maravillosa que, acorde a su situación geográfica, la llaman la hija del Mosa. Es bastante peculiar ver cómo está situada a las espaldas con ese farallón rocoso tan impresionante, con esa fortaleza en lo alto y debajo ese río que la está flanqueando. Es muy característico también la iglesia de Nuestra Señora, con esa cúpula en forma de pera y ese puente enfrentado a ella. Es un paisaje que tenemos la suerte de contar con él en el Museo del Prado, en esta maravillosa tabla del maestro de Hoxstraten. Una tabla de pintor anónimo. En su fondo podemos disfrutar de una vista maravillosa de Dinant. Si se fijan, una vez más, encontramos la fortaleza en lo alto de la roca, la iglesia de Nuestra Señora y el puente enfrentado a ella. Esta vista de 1510 está pintada todavía en tiempos de patinir, todavía estaba vivo, se supone que quizás llegando a Amberes. Actualmente la ciudad sigue guardando su fisionomía que ya solo por esta peculiaridad de su situación merece la pena visitar. Otro de los datos de los que se sabe fehacientemente el dato es el ingresar en el gremio de pintores de Amberes en el año 1515. En el año 1515 se da de alta en el gremio de San Lucas de la ciudad y en ese momento, para que nos hagamos una idea de lo que era Amberes, ya estaban trabajando allí, estaban abiertos unos 100 talleres de pintura. Es decir, era una ciudad que realmente era una gran potencia, no solo económica, sino también artística, con un imán que hacía atraer a todos los pintores de la zona y de otros países a sus calles. Aquí, en este grabado, realizado en 1524, el año de la muerte de Patinir, vemos cómo realmente es una ciudad poderosa, grande, próspera, con un puerto exportador de obras de arte y que muchas de ellas, afortunadamente, también terminaron aquí en España. Vamos a situar, después de esta parte geográfica, Patinir, en un contexto un poco de personalidades históricas. Empezamos con las personalidades artísticas. Entre estas personalidades artísticas que coincidieron temporalmente con Patinir, encontramos en Italia a un Leonardo da Vinci o a un Miguel Ángel y en el Renacimiento alemán encontramos a Alberto Durero. Alberto Durero tuvo la fortuna de conocer a Patinir, hizo un viaje por el norte de Europa e incluso Patinir le invitó a su segunda boda con su segunda mujer, puesto que Patinir estuvo casado dos veces. En 1521, Durero asiste a la boda de Patinir y nos deja en su diario de viaje una de las frases que han pasado a la posteridad dentro de la biografía de Patinir, que es Maese Joaquín, el buen pintor de paisajes, me ha invitado a su boda. Hay otras personalidades, ya desde un contexto geográfico, como un Bosco, que vive también muy cerquita en el Ducado de Brabante, un Jean Gossard, Mabuse o un Bernard Van Orley. Todas estas últimas obras de aquí están aquí hospedadas en el Prado. Personalidades religiosas también tenemos coetáneas muy importantes, nombres como Martín Lutero, nombres como Alejandro VI, el Papa Valenciano, o Julio II, el gran mecenas de Miguel Ángel y de Rafael. También contamos con personalidades políticas tan interesantes y tan importantes como Maximiliano I de Habsburgo y María de Borgoña, como Juana I de Castilla y como Carlos I de España. Sería precisamente el hijo de este, Felipe II, un gran coleccionista, como todos ustedes saben, de arte, el que compraría ya a la muerte de Patinir las obras que nosotros podemos disfrutar hoy aquí en el Museo del Prado. Obras como El paisaje con San Jerónimo, El descanso en la huida a Egipto, las tentaciones de San Antonio Abad o el paso de la Laguna Estigia. Con esta última hay unas ligeras dudas de si es realmente en este momento del reinado de Felipe II cuando entra, pero casi que se tiene constancia de que es seguro. Hay una quinta obra que no está en el Museo del Prado, que es la fantástica tabla del paisaje con San Cristóbal, que sigue estando en las dependencias del monasterio del Escorial, como digo. Todas estas obras se pintan en un espacio de tiempo muy corto, tan solo en ocho años, 1516 a 1524 es cuando Patinir realiza todas estas obras de arte. Vamos a hacer un pequeño recorrido por cinco tablas del Museo del Prado para entender un poco lo que significa el paisaje y la botánica antes de la llegada de Patinir. Empezamos con uno de los grandes, con Robert Campén. Campén es el iniciador de la pintura primitiva flamenca o de los flamencos antiguos junto con los hermanos Van Eyck y tenemos aquí una deliciosa escena sagrada donde el paisaje, si se fijan, hay que ir a él con la mirada, casi que es un poco hasta imperceptible. Lo vemos en esos vanos de las puertas, lo vemos entre la capilla románica y este nuevo templo gótico que se está construyendo. Es un paisaje que actúa como fondo, pero que sigue siendo algo, como digo, a lo que hay que ir hacia él con la mirada. Algo interesante es también contrastar cómo la botánica en este momento ya alcanza un grado de máxima perfección. En este primer plano que tenemos, en este primer término que tenemos en esta pintura, observamos en esta especie de bodegón vivo de plantas representadas, aquí tenemos hasta 15 plantas, más de 15 plantas, perdón, representadas de una manera absolutamente fidedigna. Tan fidedigna que grabados botánicos posteriores no son capaces ni siquiera de superar aún muchos siglos después de haberse realizado por este gran Robert Campen. En otra de las tablas que tenemos en el Museo del Prado, recientemente restaurada por María Antonia López de Asiaín, que luce ahora en todo su esplendor, la Fuente de la Gracia, saben que precisamente además a finales de año ya está anunciada una pequeña exposición con esta fantástica obra de pintor anónimo, hay una terraza en la zona central donde observamos un montón de plantas herbáceas. Plantas herbáceas representadas en todo su esplendor y muchas de ellas incluso de una manera tan fidedigna que podemos observar perfectamente qué tipo de especie es. En este caso tenemos una vinagrera perfectamente detallada con esas hojas en esa vara floral, pero esto no siempre va a ocurrir en este momento. A veces nos encontramos con plantas en las cuales la descripción ya no es tan exacta y nos cuesta mucho llegar a encontrar la especie. En esta, por ejemplo, que os resalto aquí, tenemos como unas hojas que parecen a varias plantas de una familia muy concreta de botánica. Hay una parte de fantasía, de licencia artística, con estas flores rojas que en ningún caso podrían existir en conjunción con esas hojas que no casan con ninguna especie en concreto. En otro de los grandes pintores que tenemos en el Museo del Prado, Hans Memling, tenemos en la tabla central del tríptico de la Adoración de los Reyes Magos, una vez más, un paisaje de fondo que hay que ir con él hacia la mirada y que presenta un paisaje idealizado, un paisaje en el cual no hay una representación clara de ninguna especie en concreto. Es un paisaje que sirve de vía de escape a la vista. No es necesario que la vista entre y pase por estas tablas. A la vez, una vez más, este pintor flamenco lo que va a hacer va a ser llegar a un grado de representación y de dignidad absoluta con esta planta que tenemos aquí. Es un alelí amarillo. En la foto no hay mucha definición. Es una planta que ocupa muy pocos milímetros en la pintura, pero que el pintor ha dedicado una energía y ha puesto un ahínco especial en representarla. Aquí la vemos creciendo en esta maravillosa pared de ladrillos. No en vano, los ingleses la llaman flor de los muros. En el cuarto paisaje, que nos sirve un poco de antecedentes a la obra de Patinir, tenemos otra obra fantásticamente restaurada, El Maestro de la Leyenda de Santa Catalina, donde ya el paisaje, si se fijan, ya ocupa un espacio. Ya no hay que ir hacia él con la mirada, sino que ya está actuando de telón de fondo de una manera ya con mucha presencia delante de la escena sagrada que vemos en primer término. En este paisaje vemos todavía un paisaje idealizado donde no hay una representación clara. Todas las plantas que vemos aquí no son ninguna especie en concreto. Podrían serlo. Podríamos tener una vegetación potencial en forma de sauces, de álamos, pero no era la intención del artista. Y por último, tendríamos que recurrir al bosco. En el bosco encontramos ya un paisaje en el cual el paisaje ya está, ya no es un fondo, ya es un escenario real en el cual las escenas sagradas están vivas. Ya notamos que hay una interacción entre la escena sagrada y ese paisaje. Es precisamente el bosco, un pintor que se cree que causó una gran impresión en Patinir y que tuvo una gran influencia en sus trabajos posteriores. En este momento, Patinir tendría alrededor de unos 20 años, no se sabe exactamente, cuando se pintó el tríptico del Jardín de las Delicias. Aquí estamos viendo solo el panel izquierdo. Vamos a pasar ya y a iniciar nuestro recorrido por las tablas de Patinir y empezamos, como he dicho, cronológicamente por el paisaje con San Jerónimo. San Jerónimo funda un monasterio en Belén, lo tenemos ahí encima de aquellas rocas, en un entorno idealizado. Saben todos ustedes que en este momento es cuando los pintores representan los paisajes acorde a lo que tienen en su entorno. No van a representar un paisaje de Oriente Medio, que es donde realmente se situaría San Jerónimo. Y lo que vemos en estas escenas es una especie de historia contada en distintos fragmentos de la tabla. En primer término, lo que nos encontramos es con un San Jerónimo curando al león. Saben que el león está unido indisolublemente a la leyenda de San Jerónimo de una manera incorrecta porque Jacobo de la Vorágine tradujo mal el nombre. En realidad era San Jerásimo el que cura al león. Pero bueno, se nos ha quedado San Jerónimo con la fama para la posteridad. Y vemos aquí el momento en el que San Jerónimo está curando esa pata de ese león que se ha clavado una astilla. Desde ese día, el león le es totalmente fiel. Lo que nos interesa este fragmento de obra es para apreciar cómo también la botánica interviene a nivel de la etnobotánica, que es el uso de las plantas por el hombre. Aquí, a nivel etnobotánico, lo que apreciamos es una pared hecha con una armadura de sauce entrelazado que se ha forrado con adobe, que se ha forrado con una mezcla de barro y de paja. Es un trabajo tradicional que se suele realizar en el norte de Europa con esta armadura de sauce. Aquí veríamos el árbol del que se puede sacar estas ramas entrelazadas. Son sauces normalmente desmochados, que es una técnica de poda drástica en la cual se cercena la copa del árbol y después se emite toda esta cantidad de ramas largas y flexibles que se les dan este tipo de usos. Vemos en un tercer, cuarto término, vemos un burrito que está acarreando agua y leña para el monasterio. Era el burro que tenían para todos estos menesteres. Lo que nos interesa de este fragmento es ver cómo al lado tenemos un tejado que está hecho de paja. Esta paja se solía extraer de los tallos de plantas como el carrizo, que es la planta que tienen ahí en la imagen, o de centeno o de trigo. Este trigo, este centeno, este carrizo se agolpaba en capas sucesivas formando esta techumbre que da una manera muy orgánica a las casas. Si se fijan en todas las plantas, en todas las tablas flamencas, en muchas de las tablas flamencas, es muy habitual ver este tipo de techumbre. Un buen día a la región de Belén donde vive San Jerónimo, acceden unos mercaderes, les ven ahí en ese pequeño fondo con dos dromedarios y lo que nos interesa una vez más de este fragmento es la parte botánica y vemos una silueta que es totalmente atípica para el norte de Europa. Es una silueta que muchos de ustedes reconocerán, es fastigiada, es decir, con forma de llama y para aclarar lo que tenemos entre manos en ese fondo vamos a dar un salto y nos vamos a ir al monasterio del Escorial y vamos a ver esta fantástica tabla del paisaje con San Cristóbal. En la pequeña isla que tenemos de fondo nos encontramos con la misma silueta y ya no hay duda, entonces, es evidentemente el ciprés, es el cupressus empervirens, una planta que evidentemente Patinir no pudo extraer de su entorno cotidiano porque no crece, los cipreses no crecen en el norte de Bélgica ni en Bélgica ni siquiera a día de hoy es una planta comúnmente cultivada. ¿De dónde pudo sacarla? Pues evidentemente una de las posibilidades podrían ser los grabados. Pasamos a otra escena en la cual antes tendríamos que anticipar lo que ha ocurrido antes de esto, pues se nos ha perdido un fragmento, parece, ¿qué es lo que ocurre para que ese león ataque a los mercaderes? Pues que un buen día el burro desaparece y en el monasterio todo el mundo echa la culpa al león. León, te has comido al burro, nos has dejado sin nuestra bestia de carga, ahora vas a ser tú el que acarré los leños y el que acarré el agua. El león está desconcertado, sabe que él no es y sale en busca de los comerciantes y recupera al burro que es el momento en el que estamos viendo en la imagen. Esto nos sirve para fijarnos en un bosque de ribera que está justo debajo del león, un bosque de ribera muy rico donde se pueden reconocer perfectísimamente sauces, fresnos y esta especie que tenemos aquí que es un saúco, un saúco que está iniciando flor en la foto, en la pintura parece que también y que después Patinir va a utilizar en otra obra y posteriormente hablaremos de ella. Vemos en la escena final un cuadro dentro del cuadro en el monasterio, vemos a los mercaderes arrodillados delante de San Jerónimo pidiendo perdón, el león detrás de San Jerónimo, el burrito recuperado y los dromedarios pastando en un entorno mucho más idílico. Algo que nos llama la atención otra vez más es esa silueta de dos cipreses entre robles, entre hallas que hace un remedio con las dos torres de la iglesia. Pasamos a nuestra siguiente tabla y esta tabla que tenemos aquí es quizás botánicamente hablando la tabla más compleja de toda la producción de patinir en el Prado Seguro y posiblemente dentro de sus 29 tablas conservadas. Es el descanso en la huida a Egipto. La riqueza de esta tabla la vamos a bucear ahora porque no tiene parangón. Vemos distintas escenas, vemos la matanza de los inocentes a manos del ejército de Herodes, razón por la cual la Sagrada Familia huye de Belén para evitar la muerte del niño Jesús. Aquí vemos en esa fantástica virgen con el niño de pintor anónimo no la pinta patinir una escena también bastante bucólica con esta situación tan campestre y algo curioso es vemos esa artesanía que tenemos en primer término, esa cestita de mimbre bellísimamente dibujada o esa calabaza de peregrino una de las plantas que ya solo por sí sola merecería una conferencia entera. Curioso es también fijarse en cómo el niño Jesús tiene los pies cruzados un anticipo de lo que va a sufrir en su edad adulta. Detrás vemos a San José que está cargando agua en un cántaro de barro y también apreciamos la caída de los ídolos paganos al paso de la Sagrada Familia. Por último el milagro del trigo del cual vamos a hablar luego vemos por un lado la parte en la que se está semillando y por otra la parte en la que se está recolectando de la que hablaremos un poquito después. La primera planta en la que nos detenemos es esta algunos de ustedes la van a reconocer es el gordo lobo es una planta que crece en muchas partes de la península ibérica es una planta que llama mucho la atención porque llega a tener hasta dos metros de altura con una flor muy característica una flor que se llegaba a usar en la edad media untada de aceite y de pez para los funerales incluso para llevarla como una antorcha o como una vela entonces es algo bastante curioso este uso es una planta además muy medicinal se utiliza para tratar infecciones de las vías respiratorias para tratar la tos es como digo bastante curiosa y está muy ligada al hombre desde bastante antiguo es una planta que no es muy habitual verla representada en la pintura nosotros en el Museo del Prado la tenemos en otros tres cuadros es algo bastante inusual porque como digo no se suele ver mucho en esta fantástica tabla de pintor anónimo vemos como a la derecha esta María está al lado de una planta también de gordolobo una planta que sí que se representa mucho más es la celidonia es una gran favorita de las plantas de los pintores primitivos flamencos y de siglos posteriores la celidonia recibe su nombre del griego que significa golondrina es incluso un nombre que ha llegado a día de hoy a nosotros porque en España también la llamamos hierba de las golondrinas y en otros idiomas también con este mismo apelativo esto era así porque se decía que florecía cuando llegaban las golondrinas y se marchitaba y moría cuando las golondrinas regresaban a África es una planta que con ese látex amarillo que ven en la parte inferior izquierda de la pantalla se utilizaba y se utiliza también para tratar verrugas para tratar problemas oculares y también para tratar inflamaciones es una planta que podemos encontrar aquí al ladito en el parque del retiro en la zona de plantaciones de Isabel II es una planta que crece y florece todos los años no será el único momento en el que Patinir represente esta planta la tenemos también en el paraíso en el infierno perdón de la tabla que vamos a ver luego de la laguna Estigia la tenemos al pie de este manzano tan bello y representada de una manera mucho más esquemática y mucho más sintética lo que va a hacer Patinir y vamos a ver luego es coger un modelo y trasladarlo a distintas pinturas este modelo primigenio está clarísimamente copiado de la naturaleza no está copiado de un grabado por detalles que son imposibles de llevar al grabado aquí vemos entonces esta celidonia también floreciendo en otra tabla una planta que muchos de ustedes conocerán seguramente que lo tienen ya en mente es la fresa es una planta también muy simbólica muy representada en la historia del arte símbolo de primavera y de renacer con esos pétalos blancos símbolo de pureza con ese fruto rojo hace el remedio de la sangre vertida por Cristo en la crucifixión flor y fruto a la vez como la Virgen María hojas trifoliadas como la Trinidad es decir es una planta que engloba mucho significado y no en vano aparece en unas 50 a 60 tablas y lienzos del Museo del Prado con tanta representación Patinir la vuelve a representar en las otras tres pinturas del Museo del Prado tanto en el San Jerónimo como en el San Antonio como en la Laguna Estigia aparece esta fresa pintadas de una manera bastante parecida menos la Laguna Estigia que realmente ocupa un fragmento muy pequeño de la pintura pero sí se fijan en todo momento con esos nervios centrales de un color más oscuro con lo que no tiene tantos miramientos a la hora de representar la flor es con la parte floral la flor una vez más como ocurre con muchos primitivos flamencos la representa con cuatro pétalos en vez de con cinco es una licencia artística que tienen muchos pintores del norte de Europa quizás con algún tipo de carga simbólica pasamos a una planta que es totalmente inusual una vez más Patinir nos sigue sorprendiendo con muchas plantas que no vamos a ver en otras pinturas de otros artistas y aquí tenemos una digital o de Dalera la digitalis purpúrea es una planta favorita para las abejas no para los pintores pero sí para las abejas que liban abundantemente el néctar de sus flores y que también sirve de refugio para pequeños animalillos que se meten en su flor a descansar en tiempo de lluvia es algo bastante peculiar es una planta que es muy característica de ver en sitios sobre todo de suelos ácidos y algo curioso de esta planta es su ciclo reproductor cuando termina la floración es una planta que es capaz de formar entre un millón y dos millones de semillas lo cual habla de la fantástica adaptación reproductora a su medio en el caso de Patinir vuelve a representar otra digital empezando la floración está montando en flor que es como diríamos está empezando a florecer notan que hay una diferencia entre las campanas dibujadas por Patinir y las campanas de la dedalera que nos lleva a pensar que la dedalera es una de las plantas que genéticamente es muy variable puede tener las campanas de distintos colores a veces colores más intensos a veces más flojos la inserción de la campana también varía mucho es una planta que tiene una gran variabilidad genética Patinir ha representado el detalle como hacen muchos pintores flamencos del norte de Europa el detalle lo podremos apreciar en este fantástico en este fantástico detalle que vemos de los restos florales la parte femenina la ha representado después de la floración y veremos ahora una cosa interesante con respecto a este detalle la vuelve a representar en otra de las tablas en el San Jerónimo con la misma estructura floral vuelve a coger el mismo modelo y lo repite con la misma estructura con una diversidad de medios con una economía de medios dependiendo de donde está inserta esta planta vemos también que como digo los pintores flamencos como todos ustedes saben tienen una gran precisión en el detalle y aquí lo vamos a apreciar en la escena de la matanza de los inocentes en la matanza de los inocentes algo que pasa normalmente desapercibido es una cigüeña que está en lo alto es una pequeña cigüeña que no debe de medir más que unos pocos milímetros y que está en una postura muy característica que habrán reconocido también muchos de ustedes si la han visto en pueblos o en regiones donde haya cigüeñas que es echando la cabeza hacia atrás con el pico levantado alternándolo haciendo un sonido muy característico que se llama crotoreo el crotoreo es un sonido como una especie de tableteo lo que está haciendo aquí es representar añadir una sonoridad a lo que está ocurriendo abajo si tuviéramos que poner sonido a lo que ocurre en la escena que está en la parte baja habrá gritos de mujeres luchando contra esos soldados que quieren matar a sus hijos habrá llantos de bebés habrá gritos de hombres cometiendo esa barbarie y encima tendremos ese sonido de esa cigüeña que si se fijan también tiene un pequeño cigüeñino al pie en una mancha blanca y que seguro que Patinir tenía en el momento de representar su sonido en mente bueno interesante ese paisaje sonoro mudo es uno de los que más me impresionan del Museo del Prado también por su modestia una cosa que me llama mucho la atención en esta tabla es el milagro del trigo en el milagro del trigo tenemos dos escenas separadas por un lado tenemos el momento de la siembra un momento de siembra en la cual vemos a ese sembrador esparciendo la semilla a voleo en ese campo recién arado vemos a otro campesino que está con un caballo que a la vez tira de un apero que se llama grada la grada lo que hace es envolver ligeramente la semilla con la tierra para favorecer su germinación vemos unas palomas que están comiendo y llevándose al buche gran parte de la semilla recién puesta en el suelo y vemos a un arquero que está cargando una ballesta dispuesto esperemos a disparar a las palomas es una escena en la cual ya un siglo antes tenemos antecedentes pictóricos recogidos en este fantástico manuscrito iluminado de los hermanos Limburg que de fondo por cierto ese es el palacio del Louvre el actual museo del Louvre vemos como ya la escena está representada de una manera muy pareja está el sembrador está el hombre pasando la grada y el arquero la única diferencia es que este arquero en vez de ser de carne y hueso es un espantapájaros no será la única vez que veamos esta escena tan interesante en el arte en este fantástico breviario Grimani también tendríamos la misma escena representada una grada que se ha utilizado hasta hace bien poco esta es una foto de Eslovenia en 1950 con un orgulloso agricultor enseñando su apero con esos garfios esos dientes de hierro vemos la otra parte del milagro del trigo aquí es cuando los soldados acaban de preguntar a ese muchacho oye hace mucho que ha pasado por aquí la familia de Jesús y él está señalando contestando pasaron por aquí recién sembrado el trigo entonces los soldados piensan que fue hace ya muchos meses y se les han escapado es trigo aunque no lo parezca el trigo antiguamente las variedades de trigo antiguas eran mucho más alta la caña formaba la semilla mucho más alta actualmente el trigo es mucho más bajo entre la genética y los productos que por desgracia se echan para evitar que la caña monte muy alto y tumbe y sea más difícil de recolectar mecánicamente pero vemos una característica muy curiosa del trigo que es como el trigo forma una tabla perfecta en la parte superior cosas que otros cereales no lo hacen de una manera tan evidente en el trigo lo que nos llama la atención son dos partes son estas dos partes donde hay unos puntos de color rojo azul y blanco estos puntos de colores nos están indicando varias plantas con la roja no hay duda ninguna es la amapola la amapola es una gran compañera de los cultivos porque es la manera que tuvo ella de extenderse fuera de sus lugares de origen la amapola técnicamente hablando es un arqueófito los arqueófitos son plantas que se han introducido en otras regiones del mundo distintas a las suyas de origen gracias a normalmente la ayuda del hombre arqueófito significa además una planta que ha llegado a otro lugar antes del descubrimiento de América se pone de fecha redonda el año 1500 la amapola es un arqueófito que vamos a ver normalmente cultivada con esos granos de trigo y que llegaría de este Mediterráneo Oriental y los puntos azules también tenemos otra planta no es casual que Patinir haya dibujado estos puntos azules al borde del trigo estamos hablando del azulejo de la centaura cianus otra planta que es fiel compañera de la amapola los puntos blancos son más difíciles de reconocer pero hemos dado con estas dos especies una es la correhuela y la otra es la manzanilla bastarda casualmente varias de las correhuelas tienen una pincelada circular lo que nos hace pensar en esa forma acampanada que suele tener esta planta los puntos pequeños blancos en el pie son de esa manzanilla bastarda en una foto de realidad de Bélgica las tres pertenecen a Bélgica vemos como la amapola y la centaurea con esos puntos blancos conviven una parte más acuática sería esta parte baja de aquí estamos en la charca de primer término de la huida a Egipto y nos llama la atención esta planta de aquí que ya hemos visto antes es el saúco un saúco representado de una manera bellísima que nos habla de una planta muy querida por el hombre y muy propagada muy medicinal además sirve para la tos sirve para muchas cosas a nivel medicinal Patinir una vez más con su grado de detalle ha dibujado flores o inflorescencias mejor dicho en distinto grado de apertura aquí vemos como en algunas ha dado una menor cantidad de materia para significar ese menor índice de apertura de esas pequeñas flores una planta que además Patinir ha dibujado con el tronco principal cercenado parece casi que con un hachazo el tronco y la madera del saúco es una madera que se ha utilizado mucho para distintos usos la corteza también es muy medicinal uno de los usos son los silbatos ya Plinio el viejo en el siglo I después de Cristo menciona estos silbatos hechos muchas veces para el disfrute de los niños como vemos en este detalle de esta deliciosa pintura de Peter Bruegel el viejo vemos una planta inusual en su representación en el arte en el prado solo tenemos tres casos más es el arándano que Patinir ha dibujado con los frutos aún verdes sabéis saben que el arándano cuando madura tiene los frutos de color más oscuro una planta muy modesta herbácea que tenemos al lado es el llantén menor una planta de la que se decía que crecía en los sitios donde hubiera pisado una persona santa bueno aquí en el museo del prado en las mismas praderas de entrada tenemos también llantén tanto el mayor como el menor mojamos los pies en esta parte porque parece que no hay nada y hay varias cosas la primera unas algas verdes filamentosas que Patinir y otros pintores como el bosco representan en muchas de sus tablas muy características de aguas con exceso de fertilización con aguas que normalmente suelen estar estancadas y que Patinir representa en las otras tres tablas del museo del prado aquí las tendríamos en ese san jerónimo agolpado contra ese estanque en un lateral o por ejemplo aquí abajo en la laguna estigia tenemos una planta que no es planta acompañante que son las cienobacterias un ser vivo muy interesante porque son unas bacterias que son capaces de hacer fotosíntesis en el plano acuático no abandonamos ese trocito de ahí pero parece que no hay nada pero todavía podemos sacar unas pequeñas pinceladas en blanco que nos están diciendo que ahí hay este cancel de las ninfas con este nombre tan hermoso tenemos un ranúnculo acuático que lo que nos está haciendo es decirnos que este agua no tiene más de un metro de profundidad de otra manera no podría crecer en él Patinir una vez más se nos muestra como un perfecto observador de la naturaleza nuestra tercera tabla son las tentaciones de San Antonio Abad una tabla de gran tamaño en la cual los personajes principales de primer término están realizados por otro grandísimo pintor que es Quentin Metsais Quentin Masis que realiza esa escena en la cual vemos a San Antonio que acaba de tropezar con ese montículo hacia atrás el mono le está tirando de él esas demonias le están ofreciendo una manzana para apartarle el camino de virtud y la mujer mayor demoniaca también le está está azuzando a esas jóvenes las tentaciones de San Antonio siempre es un motivo favorito por muchos pintores para representar esas escenas tan curiosas escenas tan curiosas como esta también de tentación donde esas mujeres le están ofreciendo todo tipo de placeres en la barca y San Antonio huye despavorido también los demonios le están deparando malas pasadas prendiéndole fuego atosigándole de varias maneras es desde luego un compendio de cómo molestar a alguien también le están elevando por el cielo ahí lo he señalado con unas flechas pero no acrecentar aún más su tortura pero también le elevan por el aire el único momento quizás de respiro de toda la tabla es cuando Jesús en el fondo le está consolando le está diciendo que no sea parte de su camino de virtud a nivel botánico lo que nos interesan son dos plantas que también son excepcionales dentro de la colección botánica del prado por un lado tendríamos este cardo este Circium vulgare es una planta que quizás muchos de ustedes conozcan no es el cardo más habitual que normalmente vemos aquí en Madrid el que vemos más representado en Madrid crece en terrenos más secos el Circium vulgare requiere siempre de una presencia de un suelo bastante un poquito húmedo al menos y es también una planta que al igual que ocurre con la digital es muy variable genéticamente a veces las cabezas son más grandes a veces son más pequeñitas las alturas también son muy variables las hojas también bueno es una planta bastante peculiar no será el único momento en el que Patinir lo represente y nos la vamos a encontrar también en el paisaje con San Jerónimo en primer término también y de una misma manera si se fijan una vez más siguiendo el mismo modelo el mismo modelo cogido de la naturaleza una planta interesante es la retama negra también muy bellamente descrita la tenemos también en la Uy de Egipto en un trasfondo una planta que muchos de ustedes habrán visto sin darse cuenta muy mediterránea con la cual se fabricaban escobas incluso de hecho el epíteto latino escoparius significa barrendero en latín su flor se ha utilizado también en muchos escudos heráldicos es una flor de gran belleza que una vez más hay que acercarse a ella para apreciar esa belleza y llegamos por fin a la tabla que da nombre a la conferencia las plantas del paraíso y del infierno bueno pues vamos a ir a esta tabla que muchos consideran la obra maestra de patinir quizás es una obra que llama siempre mucho la atención yo recuerdo siempre la primera vez que me enfrenté realmente a esta obra y llama la atención la disposición en franjas verticales es una cosa excepcional dentro del mundo del arte no estamos acostumbrados a este nivel de representación aquí lo que hace patinir es mezclar por un lado una tradición grecorromana con una tradición cristiana la parte grecorromana la encontramos en este barquero que es caronte que está pasando las almas de un lado a otro y por otro lado tenemos esa tradición también grecorromana como digo también en ese perro mitológico en el perro cerbero o en ese averno que está bullendo la parte cristiana nos tendríamos que ir a esa parte del paraíso y a la elección del alma el alma realmente caronte va a llevar al alma allá donde ella decida puede llevarlo a la derecha al infierno o puede llevarla a la izquierda que es el paraíso caronte este gigante todavía parece que no tiene muy decidido el destino al que ir un gondoliere me comentaba como realmente no se puede saber por la pintura en qué dirección va a ir en la parte de la izquierda el paraíso en el paraíso algo interesante es ver ese ángel perdón si ese ángel que está señalando está mirando al alma y le está diciendo oye que aquí es donde tienes la salvación no sabemos si el alma le hará finalmente caso estas almas también están acompañando estos ángeles también están acompañando a otras dos almas ya en este paraíso en la parte derecha tenemos el infierno un infierno con una torre de acceso a él con este palacio de Editis que está guardado ferozmente por el perro mitológico Cerbero que va a evitar que cualquiera de las almas que están atrapadas dentro del infierno puedan escapar algo que siempre se suele comentar también es la distinta entrada que tiene el paraíso y el infierno mientras que el paraíso es rocoso angosto con una sensación de peligro evidente el infierno nos da una sensación de tranquilidad de dulzura de atracción que bueno pues refleja el dilema típico para el hombre nos vamos a centrar en uno de los fragmentos de pintura a nivel botánico más excelsos de todo el Museo del Prado es este pequeño trocito que vemos aquí gobernado por este manzano un manzano que está fielmente reproducido de la realidad y ahora les comentaré el porqué el manzano saben todos que es uno de los árboles a los que se achaca la expulsión de Adán y de Eva del paraíso a través de comerse una de sus manzanas históricamente no es el único árbol al que se le ha añadido esta connotación peyorativa sino que también nos encontramos a especies como el granado el naranjo o la higuera con esta misma simbología digo que es un árbol que está representado fielmente de la realidad por esta razón si nosotros ahora cualquiera de nosotros nos dieran una hoja y nos dijeran dibuja un manzano es muy seguro y muy probable que dibujáramos ese manzano con un montón de manzanitas dispuestas de manera equidistante por toda su superficie si se fijan en este dibujo de patinir este manzano no tiene las manzanas distribuidas de la misma manera los que estén aquí y hayan cultivado algún tipo de frutal saben que los frutales lo necesitan de plena insolación cuanta más insolación más flor y cuanta más flor más fruto aquí vemos como en la parte media superior de la copa es donde patinir ha dibujado más cantidad de manzanas al igual que ocurre en la naturaleza el segundo sitio donde vemos manzanas no en la misma proporción es en la parte inferior izquierda en ese óvalo amarillo abajo a la izquierda vemos como también patinir ha dibujado unas cuantas manzanas pero menos porque están sombreadas por las partes altas por las cimas altas de hecho incluso hasta la rama de la izquierda está intentando ir detrás del sol está yendo detrás del sol se está escapando de la forma tan perfecta que tiene esa copa algo que todos los jardineros sabemos y la parte baja derecha tenemos una parte en la cual hay sombra y no hay ninguna manzana es decir patinir está representando realmente un manzano de la naturaleza lo mismo para este detalle tan fantástico que es esta herida que tiene en la parte baja la corteza el árbol a veces puede los árboles pueden presentar estas heridas a nivel de corteza por podas drásticas por pérdidas de ramas roturas y que a veces se manifiestan en esta parte baja como también vemos en el manzano de la fotografía de la derecha a pesar de esa herida parece que el manzano de patinir todavía guarda un gran vigor no será el único momento en el que patinir representa un manzano lo tenemos también aquí en la huida a Egipto con esa parra creciendo sobre el manzano con una clara simbología y vemos debajo del manzano una planta fantástica una gran favorita del mundo del arte muy representada en el Museo del Prado el Museo del Prado lo tendríamos en unas 55 a 60 pinturas estamos hablando de la azucena siempre presente en muchas escenas de anunciación es una planta originaria de Oriente Medio que ya los antiguos griegos la llamaban la flor de todas las flores lo que nos da una idea del apego que siempre ha sentido el hombre hacia esta maravilla de blancura nívea estaba siempre dedicada a alguna deidad normalmente deidades femeninas como la egipcia Isis o como la tan madrileña Cibeles es una flor muy perfumada por la noche emite un gran perfume es una planta que se considera una de las plantas cultivadas más antiguamente representadas en el mundo del arte aquí estamos delante de un fresco maravilloso por otra parte de Creta albergado ahora mismo en un museo estamos hablando de que en el siglo XV a XVI antes de Cristo ya se realizaban frescos con esta maravillosa azucena una azucena que se supone que trajeron los cruzados a Europa en uno de sus viajes de retorno y que desde entonces pasó a figurar como símbolo de la Virgen María como digo también además en muchas escenas de la anunciación alrededor de esta azucena vemos un cortejo muy interesante como son esta celidonia de la que hablamos ya al principio con ese mismo modelo ese llantén menor o esa fresa silvestre en una escala mínima creo que los aconsejo hoy ya no les dará tiempo pero el próximo día que regresen al Museo del Prado es que se fijen en la representación de estas plantas en las tablas directamente para que se fascinen a veces con el pequeñísimo detalle que las ha dibujado Patinir un poquito a la derecha de este manzano nos encontramos con dos rosales la rosa es la planta más representada en las colecciones del Museo del Prado aparece hasta en 200 ocasiones es decir es una planta que tiene una simbología y un poderío a nivel artístico evidente aparece por delante de plantas como la hiedra como el laurel es evidente la importancia de esta planta nosotros en Patinir nos la encontramos no de una manera casual porque lo que ha hecho ha sido representar dos de las rosas más cultivadas y más extendidas en Europa la primera es la rosa canina la tienen aquí bellísimamente representada es con un porte rastrero muy distinto si se fijan muy distinta a la otra rosa que vemos detrás con ese pájaro que está medio posándose medio no un porte rastrero como digo una planta que muchos de ustedes conocerán por su función medicinal es una planta que recibe el nombre de escaramujo realmente y en gran parte es por estos frutos el escaramujo que da también nombre a la planta como digo las espinas de la planta son muy feroces y por eso ya los antiguos la llamaron rosa canina porque asemeja un poco a los dientes de los perros es una planta que tiene flores de distintos colores a veces nos las podemos encontrar de un color muy blanco a veces nos las podemos encontrar de un color rosa más claro o de un color rosa más profundo hace poco me comentaban los restauradores del Museo del Prado la importancia de conocer esta gama cromática que puede haber detrás de una planta para así llevar a cabo una restauración más precisa de la obra todas las herramientas que se tengan en cuenta a la hora de restaurar una obra de arte pues llevan a hacer una mejor restauración algo interesante es una vez más ver cómo Patinir ha copiado la estructura de esta planta tomada directamente de la naturaleza si nos fijamos en esa foto vemos cómo tenemos una planta una rosa canina en la naturaleza casualmente también en Bélgica y vemos cómo el tallo principal lo vamos a llamar eje 1 sería el tallo que está enraizado en el suelo de ese eje 1 va a partir un eje 2 de ese eje 2 va a brotar los distintos ejes 3 es decir Patinir no es casual que en el dibujo que tenemos a la derecha haya seguido este mismo esquema de estructura anatómica que guarda una rosa todos los que hemos cultivado rosas todos los que hemos podado alguna vez una rosa sabemos instantáneamente que cuando ves un rosal así no ha podido ser copiado de un grabado la otra rosa que tenemos detrás es una rosa ya cultivada es la rosa gálica una rosa mucho más distinta a la rosa canina que tenemos en primer término con las ramas mucho más verticales con las flores en las puntas de las ramas y una importancia capital era la rosa más cultivada en la edad media en todos los jardines prácticamente no había monasterio que no tuviera su rosaleda de rosa de boticarios que además era muy medicinal a modo de curiosidad porque no hay mucha planta que analizar vamos a atravesar esa puerta de la torre del infierno y vamos a ver como la vegetación que nos depara Patinir al otro lado ha perdido los colores de la vida realmente ya no hay esa lozanía ni ese frescor o incluso esa pequeña charca donde están creciendo alguna pequeña monocotiledonia acuática pues no tiene la lozanía que sí que tiene la parte del paraíso porque es al paraíso donde ya vamos en la recta final y nos vamos a concentrar en varios fragmentos de pintura de una destreza botánica absoluta y apabullante la primera es esta parte de aquí que parece que no hay nada esto es la sensación que me dio la primera vez que me enfrenté hace ya dos años a esta pintura para analizarla vi que bueno parecía que había unas pinceladas repartidas por toda la superficie en la cual parecía que habían cosas pero no había y con un poco más de detalle nos vamos fijando y sí que hay vemos la fresa silvestre representada también con cuatro pétalos creo que se puede ver bien en pantalla con hojas trifoliadas y con pinceladas muy chiquititas de color rojo representando sus frutos un poco más abajo el llantén menor que ya hemos visto en el lado del infierno y en otras tablas de patinir un poquito al lado el diente de león una maravillosa planta que todavía no habíamos analizado en patinir y que todos ustedes reconocerán por su fruto un fruto que más de una vez seguramente cuando fueran pequeños y espero que todavía cuando son adultos sigan haciendo volar pidiendo un deseo patinir ha tenido el detalle también de dibujar una flor tumbada si se fijan a veces el diente de león puede llegar se le puede partir alguna flor puede tumbar bueno pues patinir también la ha representado tumbada y con unos pétalos insinuados muy curiosos en la parte final para encontrar el nombre popular del diente de león tenemos que mirar en la boca del animal y los antiguos decían que las hojas de esta planta se parecían a los dientes de los leones heráldicos como pueden ver en esta foto una parte espectacular por la modestia por el recurso y por el interés que ha puesto patinir en describir unas plantas que tienen muy pocos milímetros son estas de aquí parece que no hay nada pero cuando nos fijamos un poquito más vemos unos pétalos de color azul y no solo eso sino que en medio de esos pétalos de color azul vemos una pequeña pincelada de color blanco esa pincelada de color blanco lo que nos lleva es a pensar evidentemente en la violeta en la viola odorata una de las grandes favoritas de los pintores flamencos es la décima planta más representada en las colecciones del Museo del Prado y aquí la vemos con la personalidad recogida perfectamente la flor que tienen a la izquierda mide tan solo y no llega a dos milímetros es decir patinir la pintó con mucho cuidado y mucha precisión también ha recogido patinir la personalidad de las hojas con esa escotadura que tienen no es casual no es que sea solo en esa hoja sino que lo vamos a ver en varias de las otras hojas de las otras plantas estamos en el infierno y no me puedo abstraer de comentar el mito griego de cuando Perséfone estaba recogiendo violetas y vino Hades a raptarla para llevarle a su palacio del inframundo en esta parte lo que vamos a ver es la que yo considero quizás una de las plantas favoritas de patinir hemos dicho antes que de patinir se conservan unas 29 obras aproximadamente en 13 de ellas encontramos representado el lirio amarillo el lirio amarillo es un favorito en su producción aparece en distintos puntos a veces con presencias muy de primer término otras veces muy perdidas como vamos a ver ahora es una planta que ya los antiguos egipcios la tenían en alta estima colocaban esta flor en los cetros de sus dioses como símbolo de esa de esa fe de esa sabiduría y de ese valor que le se inspiraban cada uno de los tres pétalos a nivel simbológico una planta de la que se considera precedente de la flor de lis de la flor de lis heráldica de la cual hay muchas leyendas asociadas muchas asociadas además con la casa real francesa y que no en vano muchas veces se representa esa flor de lis con colores amarillos sobre fondos azulados una flor que vamos a encontrar también en otra tabla de patinín en el museo del prado la tenemos en este paisaje con san jerónimo muy de fondo al lado de ese puente que van a cruzar el lazarillo y el ciego o en un primer término en ese paisaje de san cristóbal con una mayor presencia no sólo en el paraíso crece el lirio amarillo sino también en el infierno por cierto allí detrás en ese muro está trepando una hiedra la segunda planta más representada en todo el museo del prado el lirio amarillo no será el único que represente patinir también tenemos este lirio azul este lirio azul lo hemos visto también antes de pasada no sé si se han fijado en la huida egipto lo tienen aquí y si los comparamos vemos que presenta una gran similitud con una distinta factura y economía de medios eso sí lo que ha hecho aquí es patinir cometer una de las mayores licencias botánicas que he podido observar en él que es una anatomía del lirio amarillo porque la anatomía no es del lirio al que corresponde y la flor es en realidad del iris germánica iris germánica lirio azul que ha recogido también magistralmente esas barbas es un lirio barbado que se llama vamos a ir terminando y vamos a analizar dos últimas plantas en estas dos últimas plantas la primera es esta gramínea que tenemos aquí en un par de estudios que tuve la oportunidad de leer hace tiempo vi como describían esta planta como trigo evidentemente el trigo no crece al pie del agua tendría que ser otra gramínea y esa otra gramínea es el carrizo de hecho en esa foto que he podido localizar a mano izquierda casi que guarda la misma similitud de hábitat que la que ha representado patinir en la parte derecha casi que parece que el ángel también puede estar por ahí y que caronte va a aparecer por ese río que está detrás una planta en la que patinir ha recogido magistralmente la personalidad con esas espigas que permanecen secas durante todo el invierno en la planta y que en España al igual que en otras regiones de Europa forma grandes masas nosotros tenemos aquí una muy cerquita en la laguna de San Juan o por ejemplo en las famosas tablas de Daimiel que todos conocerán y terminamos con esta planta es una parra que está creciendo sobre un roble este roble está también bellísimamente descrito igual que la parra la parra tiene además tres racimos de uvas bellísimamente representadas ocupa en la pintura también un espacio muy pequeñito y no sería la única vez que patinir dibuje esta parra sobre un árbol como hemos visto antes había un manzano pues ahora hay una parra sobre el manzano una de las cosas para terminar que la gente me suele preguntar mucho es la temporalización de las plantas en las obras de arte es algo que a muchos historiadores de arte les gusta decir cuando ven un bodegón que las plantas están representadas en distintos momentos de repente en un mismo jarrón vemos una planta que florece en primavera al lado de otra que está floreciendo en el otoño bueno eso no sería posible en la realidad en la pintura de patinir igual que en la de otros pintores nos encontramos con la misma situación he trasladado las plantas que hemos analizado en este recorrido por la laguna Estigia he temporalizado con la temporalización del norte de Bélgica de Bélgica el momento en el que está representada cada planta los carrizos evidentemente serían sobre todo y principalmente en un invierno en primavera que es lo que nos vamos a encontrar en flor nos encontraremos los lirios nos encontraremos las violetas las violetas están ahora mismo en flor ahora todos los parques de Madrid están plagados de violetas el parque del retiro está ahora con unos tapices espectaculares de flores violetas que les recomiendo que visiten o ese diente de león también estaría principalmente floreciendo en primavera plantas que florecen en verano serían por ejemplo la azucena lindísima esas rosas o esa fresa sobre todo con esa flor y fruto a la vez en Bélgica o un otoño nos lo encontramos en el manzano principalmente o en esa fructificación de la parra bien hasta aquí ha llegado nuestro recorrido la complejidad de la botánica en patinir es completamente espectacular no hemos visto ni la mitad de lo que encierran las obras de patinir realmente hay un nivel de detalle que es único yo no he podido ver este grado de detalle en otros pintores en este nivel para hacernos una idea en este paisaje él ha individualizado cada una de las especies de árboles que hay aquí ahora mismo si me señalaran un árbol les diría es un abedul es un álamo es un roble lo que nos lleva a pensar en esta capacidad de observación una capacidad de observación que nosotros por desgracia hemos perdido un poco pero que gracias a pintores como patinir nos puede volver esa inquietud y esa contemplación me gustaría que la próxima vez que vengan al Museo del Prado en compañía con alguien que no haya podido asistir a esta conferencia se sientan un poco como este alma que acompaña a su ángel contándole alguna de las historias botánicas que hemos podido compartir hoy aquí juntos muchas gracias a todos por su atención y muy buenas tardes